Bueno, la pregunta que nos hacemos... ¿Te puedo interrumpir un minuto? Porque, no, digo, viniste vos a reemplazar a Carmen, ¿sabés que a Carmen le gusta tu marido? Jorge Macri. Siempre Carmen dice que es su estilo, ¿a vos te das celos? ¿No me estás cargando? Yo te voy a decir una cosa. A ver, te voy a dar información. A Carmen puede que le guste mi marido, a mi marido le encanta entrevistarse con Carmen Macri. Y te voy a dar pregunta, no, no. Te voy a dar, no, no. Te voy a decir, yo tengo otro dato que no te va a gustar mucho. El otro día, lo íbamos a tener a Jorge un poco correcto, ¿sabés qué dijo? Voy a mañanísima. ¡No! Y cambió por Carmen. Pelu, fuera de aire, como ella hizo un comentario acerca de Jorge, un qué bien me cae, le digo, ¿es el tipo de hombre que te gustaría? Y me dice, ¿sabés que sí? Y te voy a tirar otro dato. Me dijo, ¿es el tipo de hombre que le gustaría? Que no te va a gustar nada. Pero en paz. Que se la banque. Vine de invitada hoy a conducir. Jorge Macri, el otro día, en el móvil dijo, Carmen, voy a ir al piso. Ah, bueno. No va a ningún piso de nada. No sé. Fíjate. No me voy a empezar a preocupar. Me querés serruchar el piso, Carmen. Bueno, Carmen, ¿qué va a hacer? Ya viniste vos a serruchar. Mirá, acá estoy. Bueno, ahora sí.